Buenos días amigos, bienvenidos a Saint Seiya Awakening Gods y a un análisis sorprendentemente positivo. Hoy llegó Shaka con su armadura divina al juego y es un personaje que nos ha llegado con un hype un poco mezclado. Al principio todos nos emocionamos, luego vimos sus habilidades y era como que no, como que no está tan bueno. Sí es cierto que es extremadamente costoso, pero déjenme decirles que hoy después de subirlo y utilizarlo, esta unidad es una locura. Vamos a ver los detalles de sus habilidades, si tiene un mínimo al que lo podemos dejar funcional, luego también su cosmo, combinaciones y posibles debilidades para lidiar con él, porque si se lo cruzan va a estar complicada la cosa. Vamos a arrancar con las habilidades, pero pues ya de entrada pueden ver que es una de las pocas unidades en la historia de este canal que hemos subido a 5555. No solo porque se lo merece, porque la verdad que camina muy muy bien, sino porque es un requerimiento. En cuanto todas sus habilidades reciben una bonificación demasiado grande en nivel 5 como para ignorar. Ahora, lo que sí vamos a hacer hoy es empezar con la tercera habilidad en vez de la primera y la segunda, porque Shaka es una de estas unidades que como que puede cambiar de modalidad. Él empieza como siempre en todas las peleas con sus ojitos cerrados y luego de cumplir ciertas condiciones los abre y cambia totalmente como funciona. Ese cambio lo controla Namu, que es su tercera habilidad que es una pasiva. Esta nos dice que cada vez que Shaka lanza un ataque básico con su primera habilidad, se aplica una acumulación de Namu. Este Namu va a tener varios efectos. El primero es que cada acumulación le sube el ataque cósmico a Shaka hasta en un 20% en nivel 5. Hay un máximo de 6 acumulaciones, o sea que podemos tener 120% más de ataque. Eso ya de entrada es una barbaridad. Los otros efectos son que al llegar a 4 acumulaciones, Shaka va a abrir sus ojos. Esta modalidad de los ojos abiertos dura una sola ronda en nivel 1, dura 2 rondas en nivel 2, 3 y 4 y en nivel 5 dura 3 rondas. Después les voy a explicar por qué esto es importante. Cuando él abre los ojos es como que se transforma básicamente, entonces la primera habilidad va a cambiar, recibimos una variante. Y por último esta pasiva nos dice que cuando ya acaban las 3 rondas, Shaka va a cerrar sus ojitos, se va a quitar 4 acumulaciones de sello, aunque esto no me queda claro si es este sello que se refiere al Namu o a otro sello que vamos a ver ahorita. Después lo podemos comprobar, pero pues termina diciéndonos que mientras él esté en Agio, que es esta modalidad de los ojos abiertos, cuando ataca enemigos que ya hayan sido silenciados en las rondas donde tenemos Agio, tenemos un 60% de probabilidad de agregarles un silencio forzado, que es un nuevo debuff, es un nuevo estado, es un silencio con el icono rojo y esta vaina no se puede purificar, ni siquiera Camus Divino cuando se mete en el huevo se purifica. Es supremamente fuerte y si tenemos la habilidad en nivel 5, ese silencio forzado dura 2 rondas. Pero listo, esa es la tercera habilidad que es bastante bastante extensa, la verdad que controla un montón de cosas, pero es importante pues saber que ese Namu lo tenemos que acumular rápidamente para poder transformarnos. ¿Por qué? Porque cuando nos transformamos, su básico se vuelve una locura total, pero todavía no vamos a ver el básico. Vamos a ver ahora la segunda habilidad, que es un tipo de campo. Cuando Shaka la utiliza, y esto cuesta uno solo de energía, él va a abrir esta barrera, le va a hacer daño en área a todos los enemigos, y mientras la barrera esté abierta, cada vez que nosotros le hagamos daño de cualquier tipo al enemigo, con cualquier unidad, Shaka tiene un chance de asistir con su básico. Esa asistencia se puede hacer hasta 4 veces por ronda con esta habilidad en nivel 5, y cuando abrimos el campo se reemplaza esta habilidad por el tesoro del cielo. El tesoro del cielo es un ataque múltiple a un enemigo, pega un total de 5 veces, con un daño la verdad que bastante chimbo, pero utilizarla le aumenta la probabilidad de estado a Shaka, como ya vieron por ahí en un par de lugares, tenemos unos silencios bastante fuertes, y estos se mejoran con la probabilidad de estado. Entonces, aunque la habilidad no es que haga un daño así brutal, tener ese aumento de probabilidad de estado nos puede ayudar a potencialmente silenciar el equipo enemigo entero por dos rondas y que no se pueda purificar. Por último, si tenemos sellos de supremacía, que todavía no sabemos cómo aplicarlos, vamos a hacer un poco de daño adicional, es simplemente un multiplicador extra. En caso de que logremos matar al enemigo al que le estamos pegando, entonces pues tratemos de recordar que esto lo podemos usar en unidades que ya estén bajitas de vida, tratar de rematarlos y de esta manera estiramos la duración de la palma terrenal de Buda. Normalmente, en nivel 5 esta dura dos rondas, pero si matamos a alguien con el tesoro del cielo, la podemos estirar una más. Pero listo, ahora sí vamos con la primera, con el básico que normalmente vemos siempre al principio, pero pues esa tiene dos modalidades y cambia cuando logramos activar el agio. En su modalidad básica, o sea, al principio de la pelea, esta habilidad que se llama el mugre de la cabra, es un ataque individual, que aunque el juego nos dice, dizque que le pega a dos enemigos, yo después de chequear las repeticiones creo que está equivocado, esto le pega a un solo individuo. Anyway, hace un poquito de daño y tiene una cierta probabilidad bastante decente de aplicar silencio, y ese silencio en nivel 5 puede durar hasta dos turnos, supremamente fuerte en contra de cosas que tengan dos turnos incorporados, como es Alone the Next Dimension, Oneiros, estas unidades, por más de que se vuelvan a mover, igual no van a poder hacer nada. Ya después de que nos transformamos, al llegar a los 4 Namo, esta habilidad cambia a la bendición de las tinieblas y se convierte en una habilidad en área. Ahora, ¿por qué está roto esto? Porque sus asistencias de la palma terrenal de Buda ahora son en área, entonces no solo vamos a estar haciendo una cantidad de daño muy, muy decente, sino que tenemos el chance de silenciar en área. ¿Por qué? Porque con la última, que es otra pasiva en forma de Biblia, nos damos cuenta que con cada ataque que nosotros hagamos, le vamos a aplicar un sello de supremacía al enemigo. Estos son como unos pequeños espíritus en un iconito morado arriba de la cabeza de los enemigos. Este sello dura dos rondas, le aumenta el daño que recibe el enemigo, le baja la curación que recibe el enemigo y tiene un máximo de 6 acumulaciones, o sea, reciben 60% más de daño y 60% menos de curación. Cuando las acumulaciones del sello llegan a 3 o más, cada una de ellas tiene una cierta probabilidad que se puede mejorar con probabilidad de infligir estado de silenciar al objetivo durante dos rondas. Otra vez, después de 5 acumulaciones, cada acumulación tiene una cierta probabilidad nuevamente de gastarse algunos de esos sellos para esencialmente aplicar un poco de daño y bajar la vida máxima del enemigo. Cuando eso se activa y obtenemos esa reducción de vida máxima, Shaka recibe eso en forma de escudo. Mientras ese escudo esté activo, Shaka es inmune a los controles básicos. Curación, curación no, congelación, silencio, esos son los más populares que se están usando ahora, creo que confusión también. Entonces esta es la pasiva que termina, digamos, de solidificar lo que es el kit completo de habilidades de Shaka. Pero para resumirles, vamos a verlas aquí como en secuencia. Nosotros en primera ronda vamos a activar la palma terrenal de Buda. En ese momento podemos asistir con todos los golpes de nuestros aliados. Esto hace que Namo se acumule muchísimo más rápidamente porque asistimos con básico. Cada básico recibimos un Namo. Después de 4 Namos, nos transformamos y empezamos a pegar en área. Cuando estamos pegando en área, acumulamos muchísimos más sellos de supremacía en todos los heredigos y cuando estos llegan a las acumulaciones necesarias, los vamos a silenciar o les vamos a reducir la vida. Es una secuencia de cosas que suceden y esta secuencia la podemos acelerar de una manera realmente absurda utilizando aliados que hagan daño, digamos, de manera automática. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos Sasha en nuestro equipo y abrimos su campo, cada vez que Sasha refleje, eso cuenta básicamente como un ataque de Sasha. Es por esto que si Sasha está en el equipo, el Oneiros enemigo la marca automáticamente. Bueno, este daño automático de Sasha, Shaka, lo puede asistir. Cuando él abre su campo entonces, que le pega a todos los enemigos, hay un chance de que él mismo, en ese momento, si lo tenemos combinado con Sasha, se auto-asista básicamente y se transforme inmediatamente. Lo van a ver en la demostración. Otro muy buen amigo es Saga Sapuri, porque con su compartición de daño, eso también cuenta como que él está atacando, por eso lo marca Oneiros, y Shaka lo puede asistir, nuevamente transformándose de una. Por uno de energía entonces, abrimos el campo, empezamos a meter silencio con cada contraataque, nos transformamos en ronda uno, y a final de ronda podemos abusar realmente otra combinación que si tú lees las habilidades no tiene razón de ser. Porque resulta que este man, cuando tenemos alguien en el equipo que pega automáticamente a fin de ronda, bueno, Shaka se vuelve loco. Shaka por alguna razón, por más de que él ya haya asistido el máximo de asistencias que puede tener, que son cuatro, si alguien pega a final de ronda, este contador se resetea y Shaka puede asistir todos esos golpes. Lo peor es que no quiere decir que en ronda dos no pueda asistir otra vez, como que bueno, se los gastó a final de ronda uno, entonces ya en ronda dos no tenemos asistencia, no, podemos asistir otra vez. Es una locura entonces, porque si tú metes a Asgard o al Manigoldo o a Aspros, cualquier unidad que pega a fin de ronda, Shaka se va a meter cuatro de estos bombazos automáticos. Si ya está transformado, son en área, entonces acumulamos un montón de sellos, mejor dicho. Se forma un despelote que convierte a Shaka en una unidad absolutamente rota, en mi opinión, si lo tenemos en un buen equipo. Lo hemos jugado en contra de tanques, lo hemos jugado en contra de curación, revivisión, combos. Si el man logra llegar a final de ronda y hace estos ataques automáticos, porque no sé, porque el man hizo su chasquido, al equipo enemigo se le va a hacer muy difícil sobrevivir. Y si sobrevive, puede estar todo silenciado. Pero listo, una explicación bastante larga de sus habilidades. Creo que va a ser mucho más fácil entenderlo cuando vean la demostración, pero sí les quiero hablar rápidamente de subirle sus habilidades. Como pueden ver, es extremadamente caro, guys. En todas las habilidades recibimos algo supremamente roto en nivel 5. Con el básico, ahora el silencio dura dos rondas, lo cual es loquísimo. La palma terrenal de Buda nos dura dos rondas en vez de una. En Namo, recibimos el silencio forzado, que es ese silencio impurificable que no se puede hacer nada. Lo recibimos por dos rondas también. Y por último, la supremacía en nivel 5 nos da un efecto totalmente nuevo, que es este de reducir la vida máxima del enemigo, obtener escudo para shaka y obtener inmunidad. El único lugar donde yo veo una posibilidad de ahorrar tomos en caso de armar un shaka básico, es en la tercera, en el Namo. Con esta, lo que nosotros más recibimos en realidad, porque el ataque cósmico desde nivel 1 ya es una barbaridad lo que nos dan de bonificación. Pero en nivel 2, el agio ya dura dos rondas. En caso de que los enemigos sobrevivan, en segunda ronda entonces todavía tendríamos nuestros ojos abiertos y estaríamos haciendo ataques en área. Esto ya lo comprobamos que funciona en nivel 2 sin ningún problema, pero pues si le subimos a nivel 3, dura tres rondas y además el silencio forzado dura dos. Lo otro que hay que tener en cuenta, que es algo que descubrimos hoy medio accidentalmente, es que aunque el agio dure dos rondas, al final de la segunda ronda, si por ejemplo Manigoldo vuelve a pegar automáticamente, shaka desafortunadamente cierra sus ojos antes del golpe de Manigoldo. El juego es como que tiene un orden de prioridad, ¿cierto? Manigoldo va a pegar automático y este man asiste si Manigoldo pega en automático. Pero el orden de movimientos es, primero cierra los ojos shaka, luego Manigoldo pega, entonces no hay asistencia en área. Es el único otro detalle que de pronto haga que este agio de dos rondas pues no sea como tan wow, pero si no tienen los 40 tomos y solo le pueden meter 31 en el momento, el namo en nivel 2 les puede funcionar. Obviamente en nivel 3 ya es otra historia totalmente distinto, silencio forzado. Dos rondas, inigualable. Por acá en el octavo sentido vamos a querer abrir todas las áreas por un detalle que les voy a mencionar ahorita en un momento. En alfa recibimos ataque cósmico y velocidad, los dos súper útiles. En beta recibimos vida y ataque cósmico, en gamma ataque cósmico y probabilidad de infligir estado. Y por último delta, con vida y resistencia a los dos tipos de daño. La razón por la que vamos a necesitar todo a full es que su templo está totalmente F. No solo es uno de los templos más nuevos, el cual no hemos tenido chance todavía de subirlo a muy buen nivel, sino que solo tiene 3 unidades, Eris, Sage y Shaka. Sage mucha gente tal vez se lo saltó o no lo tiene subido, lo que sea. Entonces la bonificación, para que comparen la bonificación que recibimos en este templo, en mi caso por lo menos son 380 más 140. En un templo que está full recibimos 1100 y casi 1200, esto es de ataque. Obviamente la bonificación de vida es enorme también, entonces Shaka es súper súper squishy, es un personaje que se muere muy fácilmente en este momento. Vamos a abrir el octavo sentido a full, obviamente, y también lo vamos a tener que proteger. En vínculos lo vamos a encontrar con Lune, una combinación... Bueno, la historia de todos estos caballeros divinos dorados, la verdad es que es una historia totalmente inventada, esto no sale en ningún manga. En Soul of Gold salen, pero esto tampoco es basado en Soul of Gold. Segundo vínculo va a ser con todos los otros Chakalakas, luego lo tenemos con Doko Divino, Milo Divino y Ayakos. Y por último con otros caballeros divinos, los cuales jamás nos explican una posible conexión. Vamos a ver ahora su cosmo, y acá sí les tengo una mala noticia, porque el costo de Shaka Divino no es solo en sacarlo en invocaciones y los tomos que hay que meterles. Es un caballero que requiere, básicamente requiere para funcionar bien, un cosmo de alto nivel. También cosmo premium, algunas de las nuevas opciones que no se pueden farmear, son difíciles de obtener, no tenemos muchos disponibles, entonces yo, por ejemplo, tuve que robarle cosmo a otras unidades. Los Tebs se los robamos a la pobre Eris, Sangyu sí tenía unos por ahí tirados, no me acuerdo de quién. Y estos dientes de león los saqué en algún momento, no sé si estos serán de eventos o algo, pero pues premium. Si es de un evento como medalla de caballero o algo, son cosmos que no podemos obtener fácilmente. Este creo que va a ser el impedimento más grande de los jugadores en general para hacerlo rendir bien. Para todos los tipos de cosmos lo que vamos a estar buscando en general es velocidad, ataque cósmico, daño cósmico sobre todo porque el mismo se sube el ataque, probabilidad de infligir estado y el robo de vida no le va mal. Son cinco subatributos que necesitamos. Entonces, en el rojo tenemos varias opciones, tenemos espíritu de fundición, está Thebs que le pude robar a la pobre Eris y está también canto de dragón que es uno clásico que probablemente tengan un poco más. En el lunar hay varias opciones también, el cosmo que más aguante al daño nos da es Lichy, pero como les mencioné, a este lobo hay que protegerlo. Entonces, si igual lo vamos a estar protegiendo, yo personalmente no me enfoqué en darle vida. Que alguien más lo mantenga con vida y que él se preocupe de silenciar y de hacer daño. Por esta razón, escogí Dientes de León Voladores, donde tenía unos cuantos con doble velocidad. Nos da una muy buena bonificación de probabilidad de infligir estado y pues la defensa ahí medio que ayuda un poco. En el azul, sin duda Sangyu es la elección predilecta en este momento. Tiene cuatro subatributos que le vienen súper bien. Ataque cósmico, velocidad, probabilidad de infligir estado y daño cósmico. La única otra opción que medio se le acerca, pero sigue siendo muy inferior, es Águila Escarlata. Ya para terminar, en el legendario Elfo Sangriento me parece excelente en él. Con todos los ataques en área, básicamente garantizamos que todo el equipo enemigo tenga la defensa rota a full. Otras buenas opciones son Elfo de Viento, aunque tengan en cuenta que esto solo se activa con los ataques manuales, no con ataques automáticos. Quiere decir que recibimos la bonificación en primera ronda cuando abrimos el campo, pero no recibimos bonificaciones extra después cuando pegamos en automático. Lo máximo que recibimos entonces es un 34% de daño cósmico, lo cual está muy, muy bien también. Algunas otras opciones van a ser Cielo y Tierra, si es que lo logramos armar súper, súper rápido, porque Cielo y Tierra no depende de si los enemigos se movieron o no, simplemente tienes que tener más velocidad que ellos, o sea que sigue aplicando en los ataques de fin de ronda. En el polo opuesto tenemos Serpe con Cuernos, que sí depende de que los enemigos ya se hayan movido, entonces los ataques de fin de ronda reciben la bonificación. Ya para empezar a terminar vamos con sus combinaciones entonces, y las dos principales que vamos a mencionar desde el principio son cosas que lo ayuden a transformarse rápido. Aquí tenemos como ya les mencioné a Sasha y a Saga Sapuri, Defteros también es bastante bueno con sus ataques en área, y luego de eso las unidades que peguen a fin de ronda. Aquí tenemos a Manigoldo, que creo que va a ser uno de sus mejores amigos, porque también aporta con un poco de daño con los fósforos, tiene un poco de curación, su habilidad ahora con la renacida cuesta solo dos de energía, entonces es un poco más fácil de usar, y además lo que vamos a usar en ronda uno es su segunda habilidad, que cuesta uno solo. En el grupo de cosas de fin de ronda, Asgard también podría hacer, pero la verdad es que Asgard funciona muy poco, con Aspros se puede utilizar y resulta ser bastante divertido, aunque Aspros no es bueno en contra de Shaka Divino. Por más de que tú lo confundas, cuando llega el turno de Shaka Divino, él va a abrir su campo a su propio equipo, o sea si los debilita un poquito, pero después todos los ataques automáticos se los pega al enemigo, es como Thanatos, que por más que esté confundido, la explosión igual le pega al enemigo. Otro par de unidades que lo pueden transformar rápidamente son cosas que peguen muchas veces, como por ejemplo Orfeo que va a estar pegando solito, Hypnos que cada pesadilla puede pegar, hablando de Hypnos es uno de los counters, él no puede pegar a fin de ronda ni puede asistir en automático si está en pesadilla, Asmita también lo detiene, pero Asmita se usa todavía menos, y pues antes de irnos a debilidades que como que las empezamos a mencionar, sí voy a incluir aquí en combinaciones Artemis Abrillo, este man hace muchas cosas con su básico, puede pegar en área, bla bla bla, pero esto es una porquería. En debilidades tenemos cosas que carguen barras, como por ejemplo Thanatos y Serafina, ¿cierto? Porque Shaka pega un montón de veces en área, pero sí hay una muy pequeña ventaja con Thanatos y es que cuando llegamos a fin de ronda y Shaka empieza a asistir con sus ataques en área, Thanatos por más de que llene la barra, espera a que Shaka haga todas sus asistencias antes de explotar. Esto nos da un chance de eliminarlo, pero si no lo eliminamos, pues va a explotar y se va a curar. Esto sucede mucho también a mitad de ronda. Otras debilidades van a ser el reflejo, particularmente partita, puede hacer que Shaka se mate en automático con la cantidad de daño que hace, y la exclamación Sapuri, como Shaka controla tanto, la exclamación Sapuri va a tener mil turnos. Además es inmune al silencio, entonces nos podría matar fácilmente en ronda 2. Más allá de eso, pues una debilidad muy grande va a ser el costo no solo de Tomo, sino de Cosmo, como ya les expliqué, es una unidad costosa, una unidad que tiene olor a Premium, ¿cierto? Tiene olor a Gucci. Ah, también en debilidad tenemos el control rápido. Si él no puede abrir su campo, entonces no puede hacer asistencia, lo detiene totalmente, pero ya el control lento que sucede después, por ejemplo, si a él lo congelan, él igual va a asistir congelado. Pero ya gente, suficiente bla bla bla, no sé cuántas peleas vamos a ver. La verdad que este man me sorprendió totalmente, entonces voy a tirar todas las que pueda aquí a continuación. Si el video queda un poco largo, pues discúlpenme, pero nos fue tan bien y nos sorprendió tanto el desempeño de esta unidad que pues quiero mostrarles todo lo que pueda. Shura Divino, ¿lo baneamos o lo dejamos? Nosotros lo tenemos en la alineación. Yo entonces voy a banear a... Baneada Pandora y me banearon a Shun también. Alguien que no consuma energía porque justo tengo tres. Uno, dos, tres. Oh, Defteros. Ok, pero nosotros le robamos velocidad a su Defteros también. Tenemos un orden de turnos acá un poco extraño. Mi Chaka no se va a autotransformar porque Sasha no ha abierto campo. Hacemos esto para que el toro no me coma mordiscos. Y además porque con el buff de velocidad de Athena Defteros se mueve. ¿A quién me va a exorcizar este toro? ¿Al maní? Posiblemente. Ah, no. Le dio buff a Cosiampirulio. Le da buff a yo. Yo creo que los combos van a seguir siendo un problema, dos. ¿No? Muere Perséfone. Ok, ahí van. Tenemos un silencio a... Yo me acabo de desesconder. Yo me acabo de desesconder. Esto es bug. Guys, esto es bug. Él sigue escondido. Oh, ok. Es un bug visual. Y acá me como un autoexorcismo. Del toro al fin de ronda. ¡Ay! Ok, no. El maní lo beitea. El maní se lleva el exorcismo. ¡Ay! ¡Ay! Primera pelea de Shaka Estrenado, recién salido de la caja Recién salido de su cajita feliz 723.000 de daño El manizo 417 Wow2D Ok, ni alcanzamos a ver el silencio Eh, Thanatos Partita Prohibido Shura Ok, no me han prohibido a Hashun Intendemos uno sin Sasha Ok, porque no puede ser 100% Dependiente de Sasha tampoco Sin Sasha no va a abrir los ojos Vamos a ver, vamos a ver Pues no los va a abrir automáticamente En su turno Pero de que los va a abrir, los va a abrir Eventualmente Ay, la resurrección Ay, Dios Siempre juego resurrección en primera ronda Carajo Sí, era rebote y destrozo Bro, esto de la resurrección en primera ronda con Athena No he logrado que mi cerebro ¿De dónde es tu camisa? No sé, me la regaló Pandora Sin, no sé dónde la habrá comprado Alguna de esas páginas online, supongo TeePublic Una de esas que acá son populares Ah, esa re sub Él se pone rompición Sion Sion Y aquí viene el problema de Ah, ok Él arranca con inmunidad Solo pegamos una vez con ese rebote Solo asistimos una vez Esto va a ser una rezu Supondría yo, ¿no? Esconde a Yoma ¿Será que no es una rezu entonces? ¡Me chupan! Ahí abrimos los ojos Pero sí, Yoma se rió del silencio Toro tiene uno solo de energía No puede exorcizar Se va por Chakalaka Pero ese Yoma tiene como cuatro turnos, creo Le pegó al escondido Sí, le pega a escondidos Buen punto Le pega a escondidos Gracias ¿Se viene Rewind o Wind o? Ok Cuadruple resurrección Caballeros ¿Vieron? ¡Oh, oh, oh! Odiseo trabajando Overtime Juega reloj acá al final Y aquí viene No se llevó más Porque Odiseo curó No se llevó más unidades Porque Odiseo curó Odiseo con silencio ¿Ah? ¡Payoma! ¿Vacamos con silencio? ¡Oh! ¿El huevo no se puede purificar El silencio rojo? Eso estaría rotísimo Porque el huevo purifica todo ¡Oh! ¡No puede! ¡Oh! Se comió ahí Creo que reflejo Igual vamos a perder Por la exclamación Sapuri esta Que se nos olvidó Que era uno de los counties Bye bye exclamación Sapuri We win We win, right? We win We win Ese huevo El huevo no se purifica El huevo no se purifica Caballeros ¿Ok? El huevo no se purifica Caballeros ¡Holy shit bros! El huevo purifica Todo Todo Cuando Camus se mete En el huevo Se purifica Todo Excepto este silencio ¡Wow! Ojo Y el maní aquí Haciendo una buena Demostración también Pega un rebote ¡Eh! Bien ahí Si era rebote Muy bien Ok Acá se nos murió Chacalaca Después de hacer Un mega trabajo Y le dejó El silencio Permanente Al cabuz ese GG Valdoski ¿Tanatos? ¿Qué más era? La exclamación Sapuri Ok El prohíbe la exclamación Sapuri Me quedan dos bands Toro Y Odiseo Dos cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Perfecto Y si Athena genera dos Marcamos doble Ojo que Mioneiros está re lento Para jugar con Defteros ¡Uh! Veo Hashun Veo Perséfone Veo Chachas De ambos lados Su Sasha Es más rápida Por ahora Su Cosa esa Es más rápido Por ahora Yo tengo todavía El buff de velocidad Athena Ahí no lo pasamos Marcamos a Chachita Yo tengo que esconder No Esto no importa Quien uno le haga clic A ver a quien nos cae ¡Ey! ¡Ey! Y la autoasistencia ¡Hello! ¡Ey! Guys Gracias por esos 28 veces No sabía que Sasha Ya estaba en el pool Sasha creo que le agregaron Porque supuestamente Venía a su renacida ¿No? Silencio a Pandora Silencio a Sasha 2525 ¡Hello! Estoy en stream What's up? Eh... Ok Se mueve el maní ¡Ay! Con una generada Yo tengo como Veitear una generada De energía Sí, ¿no? No se puede lanzar A esto Ah Está escondida Esa vaina Mmm Ahí está Y nos transforme Y nos transforme Vamos a ver si podemos Eliminar a Sasha Yo tengo que esconder Yo tengo que esconder No A ver No se muere todo Pero creo que Shaka Debería matar Algunas cosas Aquí a fin de ronda El pedo es que Se nos va a reactivar La curación de Hashun Entonces Hashun Bastante molesto En su contra Porque aquí Cuando matemos A Chachita La vamos a matar Cuando matemos A Chachita Hashun reactiva Curación Doble turno El Chakalaka Ok Uy ¿Por qué él pega primero? Ahí se murió Chachita Silencios Veo silencios En todos lados Veo silencios Por todos lados Veo silencios Por todos lados Se muere Se mueren Porque no puedo escutar Ah yo también Tengo silencio Ja 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 ¿Por qué él pega primero? ¡Suscríbete! 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 ¡Niha-Shun! ¡Niha-Shun! ¡Casi dos millones de daño! ¡Niha-Shun! ¡Pudo pudo ahí al final con su... con su curación!!! ¡Merrotísimo, a ver! Ey, es muy bueno, es muy buena unidad, parce... O sea, es una unidad buena. No mames, le metimos un montón de recursos, pero... Pero es una unidad muy buena, bro. ¡Wow! Tenemos este team otra vez. Banié de Efteros para prevenir un combo Yoma, básicamente. Muy loco, men. Muy, muy loco. Sí, con Asgard podría ser, pero siento que el Manny es más funcional que Asgard. El Manny no es que sea el mejor personaje del mundo, pero tienes esa curación que te puede ayudar. ¿Cierto? El ataque de fin de Ronda hace un poquito de daño. Esconde a Sheeran. Wait, ¿qué? Silencio, silencio. Silencio. Silencio, no habrá otra serenata, entonces. ¿Viene Shaka a continuación? Yo no tengo que esconder. Sigo sin entender por qué demonios... Por qué demonios... Escondió a Sheeran. Sigo sin comentarios. Sigo sin entender por qué demonios... ¡Vamos a la boca! Mi rechazo, no habrá otra vez. Vamos a ver. No hay una misma. Yo no tengo que esconder. Tengo que esconder. ¡Vamos a la hija y este creo que nos va a andar en un poquito de la tela. ¡Vamos a la magnitud! ¡Vamos a la misma y la gente! ¡Vamos a la primera vez! ¡Vamos a la misma vez! ¡Vamos a la primera vez! ¡Vamos a buscar! revive a Yoma no sé con qué mierda vuelve Yoma reloj ahí ya le gastamos un turno aquí se viene rewind o wind o pero se va a comer reflejo aunque se dio reloj uy buen daño no se murió de pedo y este mantiene silencio orfeo tiene silencio aquí se viene guys prepárense y los golpes de fin de ronda si el maní hizo chasquido como así que está pasando no como así que no hizo oh wey 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 se durmió un poquito nada más se durmió un poquito Shaka estaba dormido nada más Shaka si se tomó una siestica Pandora silenciada se tomó una siestica entonces se murió un poquito en despertarse pero una vez que se despertó GG Saint Micah a ver el Sid nos banean Oneiros Lune Pisces Yoma Persifona Chachita No se autoasistió otra vez estamos teniendo mala suerte ok si Yoma es atacante individual pero no voy a tener muchos turnos porque su equipo es muy lento ahí van ahí van las asistencias ahí abrimos los ojos y acá pues el silencio en esta ya silenciamos a Pandora o sea que si matamos a alguien no habrá revivición a no ser que Hashun le dé doble turno aquí vamos a darnos relojes solo tenemos un movimiento ah no está silenciada por dos turnos por más de que Hashun le dé doble turno esa Pandora no podrá revivir ahí le dan el doble turno pero igual no puede revivir vamos a ver que tanto destrozaste este Pisces con cinco flores buen poco de daño a Yoma y ahora viene su Yoma que es más lento y eso que el mío está re lento no es el símbolo nazi Oscar si te fijas en la dirección de los brazos está al revés esto es un símbolo budista que existe mucho antes de esas cotopleas asesinas Rewind o wind o ok se viene entonces nos matan a nuestro Rewind o Wind el no puede revivir silencio en Pisces silencio en Perséfone yo tengo una ronda más de escondición ¿cierto? yo tengo una ronda más de escondición yo me asorpega este es el de él que está pasando El maní se metió una bomba 2 millones de chacalaca Y 1.4 de el maní Ok, pero aquí viene Aquí viene Pinde ronda ¡Uh! Maní, pero por Dios, maní ¿Qué estás haciendo, maní? No seas cochino, maní ¡Puerco! Odiseo queda con silencio rojo en fantasma GG yoga No, yoga Odiseo queda con silencio rojo en fantasma ¡Trucutus! Serafina tira ola, pero aunque me congele no importa ¡Prucutus! ¡Prucutus! Serafina tira otra ola Hades termina su eclipse Pero no se limpia Y tiene todo el equipo enemigo en fantasma, básicamente ¡ONEIROS TRANSFORMER! ¡BOOM! ¡Ah! ¡Ah! GG chukukuao ¿Cómo le escribo el ojo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oneiros marcoasa puri! Entiendo Ahora, ahora ya entiendo Ok Ah, Pandora comediante Dejamos pasar Shura divino ¡Qué feo! Dejamos pasar Hashun y Shura divino ¡Uf! ¡Defteros, Toro, Shura y Hashun! ¡Ja, ja, ja! ¡Todos! ¡Todos! ¡Vinieron a jugar hoy! ¡Wow! No, esta la perdemos Pero ya Inmediatamente Está perdidísima Dejamos pasar Demasiadas porquerías Aquí el exorcismo Básicamente A A Chaka Que es mi atacante Como más Y está Hashun Está Kain Exorcismo al Maní Bien, Magpato Nos ha ido bastante bien Aunque bueno En esta En este enfrentamiento Si estamos Outmatched Totalmente Creo que la única Medioposibilidad Es que Aspro Se ponga Mucho, mucho Las pilas Pero aún así Yo dudo Que podamos Ganar esto Contra Shura divino Y Hashun Estamos muertos Se esconden A Defteros ¡Uf! ¿A quién confundimos? ¿A quién confundimos? Ya Hashun Creo que limpió cosas Abrimos los ojos Me meten otro Defterosazo Y Silencio en Kanon Silencio en Defteros Confusiona Ashun Prukutus No way Que acabamos De ganar eso No way Que acabamos De ganar eso What do you mean? What? Oh my god Y nos mataron Al Mani No How did we win that bro? Aspro se puso La 10 El 11 El 9 Jugó de centro Arquero Defensa Director técnico Ey Que Ey What in the GG Daftport Y listo amigos Eso es todo por hoy La verdad que Shaka Divino Me ha sorprendido De una manera Que hace mucho No me sorprendía Una unidad Yo creo La última Con la que Bueno no mentira Yomak nos volvió locos También con todos los turnos Este man No se mueve tantas veces Pero su potencial De ataques automáticos Fuera de turno Es increíble Pega muy duro También El silencio Impurificable De dos rondas Está rotísimo Es un personaje Supremamente costoso Pero si tienen Los recursos Para sacarlo Armarlo Y sobre todo Poder ponerle Cosmo Creo que Muy poca gente Se va a arrepentir De utilizarlo Ahora obviamente Como vieron Ahí en las peleas Hay unos bans Muy específicos Zanatos Te jode mucho Partita Hashuna De cierta manera Está la exclamación Sapuri Y también requiere Que lo combinemos En un equipo Que tenga sentido Queremos cosas Como Saga Sapuri Como Sasha El maní Entonces ya Pues teniendo en cuenta Estas condiciones Si las cumplimos El man es un dios Si nos banean Todas estas unidades Y nos juegan un equipo Que justo le haga counter Pues va a fallar Como prácticamente Cualquier unidad Si le juegas counter Pues no funciona Los dejo a ustedes Que juzguen Ya basado en la información Que les di En las demostraciones Que vimos Si van a tirar por él Muchísima suerte Y pues nada Ojo con esos recursos Porque si les va a salir caro Yo me despido por hoy Si no lo han hecho todavía Por favor recuerden Que tenemos membresías Con contenido exclusivo Dejen su like Suscríbanse al canal Prendan la campanita Y nos vemos nuevamente Muy pronto Bye Bye